¡Cookie! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mírame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cookie! ¡No quiero que salga! ¡Mírame! ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué guapa es ella! ¡Venga! ¡Toma una chuche! ¡Ven! ¡Chuche! ¿Quieres una chuche? ¡Sí! ¡Y la guapa! ¡Ven! ¡Y miren la guapa! ¡Ven aquí guapa! ¡Que te vean lo guapa que estás! ¡Ven! ¡Uy! ¡Ahora se ha movido! ¡Psst! ¡Psst! ¡Brenda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira qué guapa estoy! ¡Brenda! ¡Mira! ¡Pajarito! ¡Brenda! ¡Hola guapa! ¡Guapa! Gracias.